Gracias, buenas tardes. La saga de la violencia suma otra víctima en la lista de muertes en Campton. Esta vez un joven de 26 años fue quien estuvo en la mira de las armas de los furiosos pandilleros. Estaba el señor ahí tirado, un muchacho, no sé qué era porque no miramos. La vela colocada por los vecinos sobre la acera de la calle Cherry marca el lugar donde el joven de 26 años se desangró hasta morir. Las balas que se alojaron en su cuerpo fueron detonadas a las 9 y media de la noche. ¿Cuántos balazos escucharon? Tres balazos escucharon. Porque él realizó un trabajo, si me dejo entender, dijo este vecino. Quiere decir que presuntamente el mes pasado la víctima asesinó a uno de los miembros de una pandilla rival, pero pagó con creces su osadía porque el 7 de julio la novia del hoy difunto fue acribillada a balazos en la puerta de su casa. Yo digo que es tanta droga, tanta vagancia que hay. Las innumerables denuncias de los vecinos de una descarada venta de drogas en el área, en las narices de las autoridades, según ellos, es el detonante de la violencia. Mucha balacera, muchas matanzas de niños, chicos, pues no es gente grande, es joven. En Compton existen más de siete pandillas afroamericanas, sin sumar las bandas de pandilleros hispanos que estuvieron en una especie de tregua forzada por el trabajo infatigable del departamento del sheriff. Últimamente, según activistas, están bajando la guardia. Según reportes oficiales, son más de 15 el número de personas que fueron víctimas de la violencia en Compton solamente este año. Y este asesinato de la calle Cherry es el tercer incidente del mes de julio. Reportando desde Compton, José Luis Muñoz, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.